No, no, de ninguna manera, porque yo soy una actriz que cocino, no soy cocinera, y tengo la cocina de una mamá, de una tía, de una nona, no, 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 no es una especialidad mía. La verdad que me sorprende hasta donde llegué. Sí, siento que bueno, ahora en esta instancia donde me quedé me falló un poquito la salud, ¿no es cierto? No estaba bien ese día, no me sentía bien, y es una competencia, es lo que pasa. Totalmente. No podés venir genial, porque hemos visto que se fueron muchos que cocinaban bien, y tenés un día mal y sonaste. Claro, eso es lo que pasa, no hablaba ayer con Mary del Cerro que le decía cómo es esto de manejar, porque de repente...